y estamos saludando mis hermanos a todos ustedes que bueno siguen por este canal estamos predicando la palabra de Dios en un rancho llamado las moritas en el estado saludo por las serranías trayendo el evangelio Dios le bendiga gracias a Dios y gracias a su apoyo a sus oraciones esto es posible que Dios me lo bendiga y tenemos una campaña de dos días hoy y mañana aquí en la morita San Luis Potosí Dios me lo bendiga y me lo guarde se puse que sea si si quieres una puseada la voz de agullón no, pero no se apurece ¿se usó agullón Paco? si 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 no si está si se 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 ¡Gracias! 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 Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!